De hecho, me esperé a stream para platicarlo con ustedes, porque, a ver, de hecho, no chequé tanto los detalles, solamente vi que ya se estaba hablando de Spider-Man 4. A ver, son enteros rumores, no está confirmado nada, vale, esto, de esto sí estoy totalmente seguro, no es una noticia, es un rumor, ok, no es una confirmación, banda, no es casi confirmado, eso no existe, vale, es una, es un rumor nada más, ok. De acuerdo con el portal The Direct, dicen que Spider-Man 4 con Tom Holland llegaría en 2024, hasta le pusieron mes y día, que sería el 12 de julio, o sea, en aproximadamente un poquito menos de dos años, ok, lo cual cuadra, porque pues vaya, sería un descanso pertinente. Las películas de Spider-Man, mientras no sean reiniciadas, acostumbran a tener dos años de separación, tres en el caso de Spider-Man 3, pero es porque era una película más grande. Y, pues, esto concuerda, ¿no? O sea, esto va, de hecho, también No Way Home salió tres años después, porque era más masiva. Así que, esto me da a entender que, pues, es algo grande. Así que, pues, ahorita lo que se está diciendo es que va a estar conectada con Daredevil Born Again, no sabemos por qué. Entiendan que Kevin Feige ya dijo, esto lo dijo abiertamente en la Da Vinci 3, incluso creo que en la Comic Con, que Spider-Man 4 todavía no tenían claro qué iba a ser, pero que sí estaban seguros que Spider-Man iba a estar ya en terreno callejero. Lo cual es algo que la gente ha pedido muchísimo, tener al personaje en un ambiente más contra pandillas, etcétera, etcétera. Se vio un poco en Far From Home, en la versión extendida, pero lo cortaron del corte de cine y, de hecho, no hay forma de acceder a ese contenido de una forma legal, me parece. Entonces, parece ser que... Y Sidney Sweaty, ahorita, ya la puse, güey, ya la puse en pantalla, güey, no puedo hacer más magia. Entonces, para mí tendría sentido, aparte ahorita, como ya vimos a Daredevil conectar con She-Hulk y vimos que a la gente le gustó mucho, al punto de que ahora ya les gusta She-Hulk. Yo creo que Kevin Feige va a tomar eso de excusa para decir, ok, parece que a la gente le está gustando Daredevil interactuar con otros personajes, lo cual, créalo, ¿no? Sí necesitaba ser experimentado porque, como en Netflix, tenía un... Aparte de que siempre trabajaba solo, tenía, pues, esta... Digo, sin contar Defenders, tenía esta famita de que era muy violento y no podía interactuar con personajes más relajados. Cosa que, obviamente, quien ha leído cómics sabe que es posible. La gente que se quejó del cambio de tono no sabe qué pedo con el personaje. Y verlo, honestamente, con Spider-Man en el futuro, para mí estaría muy vergas, güey. Sería una perra, perra, perra joya, güey. Sería una maravilla. Entonces, yo sí quisiera que esto pasara. Me parece curioso que, de hecho, esta noticia llegó justo cuando... Cuando anuncian... Bueno, el rumor. Llega justo cuando sí anuncian que retrasan varios proyectos de Marvel. ¡Ah, cabrón! Skin de Black Adam llega a Fortnite, mírala. Retrasaron varios proyectos de Marvel. Me llamó la atención porque acababan de anunciar Deadpool 3 con toda fecha de estreno. Pudieron haber dicho nada más 2024 y ya. Pero no sé, hasta habían puesto fecha exacta y ahora resulta que ya la retrasaron, güey. ¿Va? Fue un par de meses, no fue mucho, pero me llamó mucho la atención. También Los Cuatro Fantásticos se movía a 2025. Estaba para finales de 2024. Y la que era obvio que iban a retrasar, banda. Creo que todos lo estábamos esperando. Yo todavía tenía esperanza. Porque yo dije, bueno, si ya se atrevieron a anunciar fecha de estreno. Igual tienen todo bien planeado. No lo sé. Pero la verdad sí, creo que todos teníamos ahí en el fondo la espinita de que iban a retrasar Avengers Secret Wars. Y ya la mandaron para el primero de mayo de 2026. O sea, dos películas de Avengers el mismo año sonaba muy bueno. Pero pues dué también. Tienes que dejar que el hype se alimente, güey. Les funcionó mucho entre Infinity War y Endgame. Así que bueno, pues... Digo, Kang Dynasty mantiene su fecha. Movieron varias cosas. Movieron, movieron varias cosas. Por ejemplo, Blade le echaron al 6 de septiembre del 2024. Deadpool 3 va a estar el 8 de noviembre. Fantastic Four en 2025 a principios. The Kang Dynasty se queda en mayo. Secret Wars ahora va a salir un año después. Entonces, pues eso, güey. Les digo, se me hace curioso que anuncian eso. Y ahorita ya viene esto de... 2024 con Spider-Man 4. Y pues no se me hace casualidad. Ahora, ¿por qué Marvel no lo anuncia? Porque ellos no pueden anunciar las películas de Spider-Man. Sony tiene ese privilegio. Son los únicos que pueden hacer este tipo de anuncios. Así que hasta que ellos se metan en algún evento. Donde quizá muestren algo de lo siguiente. De Across the Spider-Verse. Ahí a lo mejor ya dicen. Sí, va a salir una nueva película de Spider-Man. Se va a llamar de tal forma. Yo honestamente espero que ya le quiten el Home. También para mostrar que es una nueva etapa. Digo ya, trilogía Home. Chido, güey. Pero ahora sí que esto ya sea distinto. Yo esperaría eso. X. Sí quiero que se trate de Daredevil. Villanos posibles. También me gustaría que fuera Kim Pin. También consideren esto. Esto no es cosa de Marvel, ¿eh? Porque la gente piensa que es Marvel. No, esto es petición de Sony. Sony quiere un personaje de Marvel Studios. En todas las películas de Spider-Man. En todas las películas de Spider-Man. Y que esté en primer plano. Que hasta pueda salir en los posters. ¿Ok? Iron Man en Homecoming. Nick Fury en Far From Home. Doctor Strange en No Way Home. ¿Vale? Tiene que estar un personaje a huevo. Entonces, las apuestas inician. ¿Quién va a ser el personaje que va a acompañar a Holland en Spider-Man 4? Ya sé que quisiéramos ver una película de Spider-Man en solitario, banda. Pero es que Marvel también ya se maneja así. O sea, recuerden que desde el Capitán América Soldado de Invierno. Es rara la película que es completamente individual. A menos que sea de origen. Es rara la película que es completamente individual. O que seas Guardianes de la Galaxia. Porque ellos están en otro lado del... Literal de la Galaxia, ¿no? Pero, dude, es imposible. O sea, todas las películas tienen que tener por lo menos ya dos superhéroes. ¿Por qué? Porque la gente se quejó. ¿Recuerdan cuando se quejaron en Iron Man 3? ¿Por qué no llamó a los Vengadores, güey? Pues bueno, Marvel respondió a eso haciendo películas Team Up. Ya no son películas individuales. Y Spider-Man 4, pues va a seguir esta tendencia. Y podríamos ver a Daredevil. Si van a seguir con este corte callejero, pues también podríamos ver a Jessica Jones. A los héroes de alquiler, no sé. Cualquier cosa. Podría ser Kimping. Dicen que quieren a Kimping. A ver, puede ser él. Puede ser el Big Man. Puede ser Silvermane. O sea, hay muchos mafiosos en Marvel. Puede ser Hammerhead. O incluso, ¿por qué no? Yo digo que Marvel está perdiendo una gran oportunidad en no adaptar una guerra de pandillas. ¿Por qué tener solo un jefe criminal cuando puedes tener varios? ¿Por qué no adaptar a los Maya? Que de hecho, los Maya no recuerdo bien si ya entraron en Hawkeye. No, los Maya ya los habían metido en algún lado, ¿no? A ver, ¿alguien me puede refrescar la memoria? Según yo, los Maya ya los habían metido en algún lado. O lo estoy confundiendo con Marvel's Spider-Man. Porque en Marvel's Spider-Man sí son mencionados. Creo que los estoy confundiendo. No me acuerdo. Pero bueno. Podrían ser los Maya. Ojalá Mr. Negative. De hecho, Mr. Negative ganó mucha popularidad desde Marvel's Spider-Man. ¿Se imaginan que sea Mr. Negative? Estaría muy de huevos. Estaría de huevos. Tenemos Mr. Negative. Pero les digo, ¿por qué no poner varios? No solo uno. O sea, imagínense. O, o, o. No sé, yo me imagino esto. Es una jalada, pero me encantaría también para abrir una nueva fase en Marvel. Que varios jefes criminales que estuvieron en disputa o separados. ¿Por qué no Kimping? No, nunca dije que no. O sea, Kimping también me gustaría. Pero a ver, también para dar la oportunidad a otros villanos. Spider-Man tiene muchos villanos que son mafiosos y callejeros. O sea, podrían hacer con miles otros, güey. O sea, no necesariamente. No necesariamente. Pues tendría que ser el Kimping. Porque es el que más gente conoce, güey. O sea, puede ser. Yo me imagino esto. Puede ser que, por ejemplo. Justamente el Kimping haga una reunión con varios mafiosos que ya existen en el UCM. Que estén escondidos por ahí. Y ahí podemos ver a Hammerhead, a Silvermane, a Mr. Negative. Incluso estaría muy vergas, ¿no? Que cada uno está en un sector. Y ahora como Spider-Man ya es más callejero. Y está disolviendo sus grupos criminales. Estaría muy vergas que hagan una alianza y digan. Ok, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. ¿Por qué no contratamos? Hay un cazador. No creo que pase porque va a haber una película de Craven. Pero estaría muy vergas, ¿no? Que digan. Oigan. Tengo una idea. He escuchado de alguien que puede cazar lo que sea. ¿Por qué no lo contratamos para que cace a Spider-Man? Y los jefes criminales se junten para llamar a Craven. Contratarlo y que cace a Spider-Man. Estaría de huevos, güey. Y obviamente en esta lucha puede ayudar Daredevil. O sea, sin problema alguno, güey. Sin problema alguno. Es una idea que yo tengo. Sería muy buena. Recuerden que las empresas siempre van a tener algo bajo la manga que les convenga mejor. Pero dude, esta sería una increíble idea. O sea, a mí me mamaría, güey. Que en vez de tener... O sea, podría ser una guerra de pandillas. O que las pandillas se junten para chingarse a Spider-Man. Estaría de huevos. No lo sé. O sea, podría ser eso. Ahora, pues, hay que... Hay que esperar, ¿no? A ver qué... Pues vaya, qué es lo que... Lo que va a pasar con el buen Spidey. Obviamente, Tom Holland va a regresar. Lo que aún no estoy seguro es si vamos a ver el regreso de... Yo personalmente se los digo ahorita. No quiero el regreso de Michelle y... Ay, mamá. Banda. Banda, me están torturando. Más fotos, banda de Sidney Sweetie. Me están torturando, banda. Me están torturando. Banda. Banda. Ah, miren. Ah, no lo había visto. Allá atrás está Isabela Merced. Ok, la de la derecha no sé quién es. Pero tiene cara de que también es protagonista. Banda, Sidney Sweetie, vean esos ojos. Ay, Dios mío. La tentación, chicos. No caigan en la tentación. Bueno, ya no es septiembre sin FAP. Ya creo que no pasa nada. No había visto la de Isabela Merced. Y eso que a penitas se ve. Quién sabe qué personajes sean. Pero bueno. Ahora otra. Hay que entender... Quizá, güey. Imagínense que el universo de Sony, que yo no quiero, pero cosas que pasen, que se termine conectando con... Con este... Que se termina conectando con todo el desmadre de Marvel. Híjoles, híjoles. Pero bueno. Les digo. Ahorita de momento... No lo sé. Ahorita de momento... No sabría decirles si sí va a regresar Michelle o Ned. De hecho, Ned hace poquito dijo que él no sabía nada de la película. O sea, que no estaba seguro si la estaban haciendo o no. Yo recuerdo que ellos... No sé si fue una entrevista o fue un video que subió Marvel o Sony a sus redes. Que el elenco se despidió. O sea, que aceptaron que no iban a volver a trabajar juntos. Entonces, yo lo que ya les he dicho antes. Yo quisiera, quisiera, deseo... Deseo que no regresen. Para darle un buen final. Y la neta... Pues... Ni parece lo que conocemos. No sé. O sea, yo no quiero que regresen. No quiero que tengamos nada relacionado a ellos. Que Spider-Man ya conozca amigos nuevos. Gente nueva. Me vale madre que estén adaptados al cómico. No, eso ya es otra cosa. O sea, solo quiero que mantengan el final de No Way Home. Porque me gustó muchísimo. Y en su gustada sección... Kralix cambia de tema de la nada. Nos pone que Assassin's Creed Unity corre en una serie 40 TI. Y no mames. Gracias, que les licito. Muchos thank yous. Dicen... ¿Te gustaría que la nueva trilogía tenga un final abierto o un final cerrado? No sé. Es que, a ver. Ahorita no sabemos cuál es el plan de Marvel Studios. Podría ser cualquiera, güey. O sea, puede ser que luego tengamos otro Spider-Verse. O puede ser que luego Spider-Man se muera y llegue a Miles Morales. O sea, no tengo la menor idea. Podría ser cualquier cosa. ¡Sí! ¡Que se alarguen! Oye, tampoco es... O sea, yo no lo digo haciendo al pedo. Yo digo para que respeten el final de la película anterior. Pero bueno, ahí tú conto como... Como diga Spider-Verse. Lo que diga Spider-Verse es ley. Quiero saber dónde viene... La señora... La Red Geek. Porque no ha llegado, creo. Extrañaremos la saga Home. Ya, pues ya. Es un ciclo, ¿no? O sea, ya hay que darle oportunidad a cosas nuevas.